Hola de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde le estaremos haciendo una pequeña reparación a este Alcatel como pueden ver aquí mi gente, en este sector siempre esta piecita que está aquí siempre se daña esta piecita siempre se daña en mucho Alcatel, en muchos modelos, siempre da mucho inconveniente entonces vamos a estar haciendo un cambio de esta piecita y vamos a estar dándole solución a este teléfono como pueden ver aquí le pusimos la cinta para proteger la tarjeta, le ponemos un poco de flux para darle caliente la temperatura será 350 grados, le vamos a dar caliente y vamos a retirar esta piecita y a ponerle otra mi gente esto Alcatel me llega mucho al negocio, quise hacer este video porque este Alcatel me llega mucho con este fallo y es un fallo muy sencillo, hay personas que creen que es el pin de carga y en realidad no es el pin de carga hay esta piecita que se encarga de que el teléfono cargue correctamente aquí ya hemos retirado la piecita ahora vamos a colocar la otra mi gente nunca olviden suscribirse al canal, activar la campanita y siempre compartir nuestro video ya que esto nos ayuda bastante y nos ayuda mucho a seguir creciendo en nuestra plataforma de youtube y en las otras plataformas, no olviden siempre seguirnos en facebook, twitter, en todas esas plataformas aquí colocamos la piecita donante que la cogimos de otra tarjeta y ahí está colocada, quitamos este pequeño taño que quedó creamos una limpieza para que quede todo bien como pueden ver ahí quedó todo limpio y todo correctamente, la piecita está bien colocada como pueden ver ahí en la imagen, un trabajo bien hecho ahora vamos a retirar la cinta para ir a probar de que esté funcionando todo bien y de que el trabajo haya quedado correctamente y aquí retiramos la cinta ponemos la tarjeta en el marco conectamos la pantalla conectamos el tos ponemos la batería y conectamos el cargador y verificamos de que esté cargando correctamente y de que todo esté funcionando bien como pueden ver ahí, ahí está prendiendo, eso quiere decir que el teléfono va a cargar ahí presente el logo de carga vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar que el teléfono suba la carga para comprobarle que el trabajo haya sido un éxito mi gente ahí le di pausa al video, vamos a ver si la carga subió como pueden ver ahí mi gente aumentó 3 puntos, esto quiere decir que el trabajo fue un éxito nunca olviden suscribirse al canal y activar la campanita mi gente, bendiciones para cada uno de ustedes les voy a enseñar otro modelo también que suele hacer esta falla como pueden ver el modelo ahí como pueden ver en la misma tarjeta que se le hizo el trabajo aquí tengo otro teléfono que viene siendo casi mente el mismo pero otro modelo diferente que este equipo también sufre de dar la misma falla mi gente ya ustedes saben bendiciones, cuídense bendiciones bendiciones bendiciones